Bonito, vamos a hacer un video para vos, vamos a ir con esta bestia que se llama Toro y tiene 14 años. Es fácil, la lucha nunca me sale, abuelo, estoy en guardia. Abajo, subo acá del codo, agarro arriba del hombro, giro, giro, por atrás, pongo la plana acá y ahí estiro, estiro para arriba y hago la llave del piano. La voy a hacer un poquito más rápido. Bien. Listo. Listo. Está bonito, espero que te haya costado. Te mando un beso muy grande. Hasta luego.